Con un encierre de 350 hembras se concretó en la Sociedad Rural de Jesús María la tercera edición del remate de vientres del norte de Córdoba. Bajo el martillo de Consignaciones Córdoba, la subasta alcanzó un máximo de 40.000 pesos por una vaquillona preñada raza Brangus de cabaña Biogen. En un contexto económico complicado, en general los precios alcanzaron buenos promedios. Mientras que las vacas preñadas rondaron los 26.000 pesos, las vacas por entorar llegaron a los 17.000 pesos. La verdad que muy bueno, hoy para destacar tenemos dos filas de la raza Brafford muy buena, tanto de cabaña Piraga como de Río Seco. Tenemos una fila de vacas preñadas espectaculares, vaquillonas. En Brangus también, hoy para destacar en Brangus teníamos muy buena calidad de vaquilloncita para servicio, vaquillonas de 260, 270 hasta 320, 330 kilos. Y en Angu había una jabla de ternera muy buena de 320, 330 kilos que se vendió la mitad, pero bueno, era para destacarla. Todo lo que fue vientre preñado con tamaño y edad óptima, se vendió muy bien, se vendió entre valores entre los 25 hasta 35.000 pesos. Lo más caro de hoy, se eligieron 3, 4 vaquillonas puntuales en los 40.000 pesos. Y después alguna vaquillita con servicio o para entorar, ya un poquito más liviana, entre los 30, de los 300 kilos, 310, 320. Se vendieron valores entre los 15 hasta los 20.000 pesos, 22.000 pesos. Considero que muy buenos valores. Muy buena hacienda, por ahí faltó quizá un poquito más de fluidez en el remate, pero bueno, la hacienda buena calidad que se destacaba, se vendió bien, con muy buenos precios, así bueno, muy contento, conforme. Realmente la presentación de los animales ha sido óptima. Animales, tanto en su presentación como la calidad de los animales acompañados por su calidad en los registros, ya sea en generaciones intermedias y en generaciones avanzadas, que ha presentado las 6 cabañas que han participado, que van desde Sumampa, vinieron de Santiago del Estero y después del norte de Córdoba, de Villa María, de Río Seco, de Quilino, dos cabañas de Quilino y bueno, y la cabaña Pilagá, que viene de Santiago del Estero. Acá se recibieron 125 hembras, de las cuales 70 estaban con garantía de preñes y el resto para entorar. O sea, había animales de poca edad, entonces todavía van a entrar en servicio recién este verano. Porque el que compre una ternera, digamos, o una vaquilloncita para entorar, no va a tener ningún problema porque viene en condiciones óptimas, están en este momento pasando los 300 kilos, que sería ideal para lograr un buen servicio, principalmente que ya entramos en la época ideal de servicio, fin de primavera, ¿no es cierto? Esto es uno de los objetivos que se plantea la rural todos los años y bueno, la idea es crear un mercado donde se puedan comercializar vientres con destino a reproducción y bueno, se viene repitiendo desde hace unos años. Por supuesto, este es un año complejo por la seca, por la situación económica, por las expectativas bastante complicadas de nuestra economía, pero bueno, creo que cumplió las expectativas. Había bastantes hembras y lo que salió a la pista, realmente eran de buena calidad como vos lo planteas.